Ya descubrí que sin ti No hay calor Ya descubrí que el amar es de todos Qué tonto fui en tenerte y perderte Ya tarde es imposible olvidarte Son dos abriles los que han pasado Son dos abriles que no sé de ti Son dos abriles los que he llorado Sin tu amor Son dos abriles los que han pasado Son dos abriles los que he llorado Sin tu amor Ya que papá se no es preciso Buscar la forma de evitarlo No, no Irán pasando dos minutos Iré sufriendo poco a poco Por no tener tu amor Son dos abriles los que han pasado Son dos abriles que no sé de ti Son dos abriles los que he llorado Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor